Una burda acusación de terrorismo que queda en nada por un error, un conveniente defecto de forma que evita un ridículo de fondo. Una jugada más en la partida judicial contra la amnistía. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Caso Tsunami, terrorismo de usar y tirar. Una cosa antes de empezar. Tenemos una superoferta para ti. Por solo 3,25 euros al mes, puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promo Podimo. En la justicia española hemos visto ya muchas cosas. Pero la acusación de terrorismo contra Carles Puigdemont es probablemente uno de los casos más claros de contorsión jurídica con objetivos políticos. Al juez García Castellón, sospechoso habitual para la izquierda, le dio hace unos meses un repentino interés por imputarle a Puigdemont el delito más grave posible. Justo un delito que no podía estar amparado por la amnistía. El delito de terrorismo. Su investigación se ha pasado meses intentando justificar una imputación ante el Tribunal Supremo y lo acabó consiguiendo. Según el juez, Puigdemont, en 2019, cuando ya llevaba dos años en Bruselas, organizó protestas callejeras, la de las plataformas Tsunami Democratic, y en esas protestas hay indicios de terrorismo. Pero esta semana, la Audiencia Nacional, tras la denuncia de una de las acusadas, ha decidido invalidar toda esa investigación. No porque sea disparate, sino porque resulta que en 2021, cuando el juez debía prorrogar la investigación, lo hizo, pero un día fuera de plazo. Y eso hace que se caiga todo. ¿Es habitual que esto pase? ¿Qué dirán ahora del juez, políticos y periodistas que consideraban a Puigdemont un terrorista? Porque por su culpa queda libre de juicio. ¿Con esto Puigdemont ya puede ser amnistiado? Vamos a preguntar a los que saben. Uriol Sule, compañero del diario Punto S en Cataluña, hola. Hola, Juanlu. Uri, lo primero, lo básico. Vamos a recordar qué investigaba como terrorismo García Castellón en el caso Tsunami. Pues el juez abrió la causa en 2019, a raíz de las protestas contra la sentencia del procés que convocó Tsunami, pero dentro de esta acusación de terrorismo que solo veía el propio juez, pues no la concretó hasta que en noviembre del año pasado PSOE, Junts y Esquerra se pusieron a negociar la investidura y la amnistía. El juez García Castellón incluyó dentro del catálogo de terrorismo varias cosas. Por ejemplo, lesiones de policías en protestas que no había convocado Tsunami Democrati o también la muerte de un turista francés de un infarto en la acción en el aeropuerto que sí convocó Tsunami, pero que la jueza que investigó primero el caso, los Mossos de Escuadra o los servicios de emergencias no habían vinculado con la protesta en el aeropuerto. Y no solo eso, el juez también veía delictivo un concierto que organizó Tsunami en la jornada de reflexión de 2019 en la Plaza Universidad de Barcelona, que entonces no fue casi ni noticia, pero que cuatro años después el juez consideraba que influyó en las elecciones generales. Era un abanico, como ves, muy amplio de conductas terroristas. Uri, la investigación de García Castellón contra Puigdemont se intensifica cuando llegan las negociaciones en 2023, las negociaciones para un gobierno de coalición, la ley de amnistía. En 2021, dos años antes, cuando llega ese momento de activar una prórroga para investigar aquellas protestas de Tsunami Democratic, y el juez lo hace un día tarde, ¿qué hay en esa investigación? ¿Cómo de importante es el contenido de ese caso para el juez? En julio de 2021, que es cuando comete el error García Castellón, la causa de Tsunami estaba bajo investigación en secreto, es decir, nadie excepto el juez y el fiscal sabía lo que se investigaba, pero lo que se investigaba era de poca relevancia. El juez había intentado seguir los rastros informáticos de la plataforma, pero se había topado con la negativa de Suiza colaborar con su investigación, porque Suiza dijo que investigaba un delito político, y no es hasta más de dos años después de ese error, que ahora se le ha vuelto en contra el juez, que coincidiendo con la negociación entre Junts, Esquerra y el PSOE para la investidura de Sánchez en noviembre de 2023, en que el juez concreta las imputaciones contra Puigdemont, que hasta entonces no había aparecido prácticamente en el sumario. Uri, aclaranos una cosa. El hecho de que se haya archivado este caso, que la Audiencia Nacional y después el Tribunal Supremo hayan dicho que este caso se queda vacío de contenido porque todo lo que se ha investigado desde 2021 no vale, así que se cierra el caso. Eso ya implica que no se le puede volver a juzgar por los mismos delitos a los mismos acusados. No se puede empezar desde el principio. Correcto. Queda totalmente invalidada la causa desde julio de 2021 y eso la boca al archivo, porque la actividad investigadora más importante se había producido coincidiendo con la negociación de la ley de amnistía en noviembre de 2023. Es decir, fuera totalmente del plazo legal para hacerse. Esto tiene unas consecuencias prácticas muy importantes en Cataluña porque el archivo de tsunami afecta a una política catalana muy relevante, que es la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que ya puede volver a Cataluña sin riesgo de ser detenida y, de hecho, quiere hacerlo este mismo sábado. Además, es importante porque Rovira tiene un papel muy significativo en las negociaciones con el PSC para la investidura de Salvador Illa y que ahora se podrán hacer con normalidad en Cataluña y no con llamadas o viajes a Ginebra. Y, además, también podrán volver el resto de investigados que permanecían en Suiza, que son el diputado de Esquerra Rubén Wagensberg, el dirigente de Omnium Ulageserra o el periodista Jesús Rodríguez. ¿Y Carles Puigdemont puede volver? ¿Queda totalmente liberado de cualquier causa? ¿Queda, Puigdemont, siempre es un poco todo más complicado? Porque el caso de Su Navidad Democrática quita solo uno de los obstáculos a la amnistía de Puigdemont. El mayor, y que sigue siendo bastante inamovible por ahora, es el del Tribunal Supremo, en la causa original del procés. El juez Llarena se negó a amnistiar la malversación y a retirar la orden de detención contra Puigdemont, por lo que el expresidente sería arrestado si pone un pie en España. Y está por ver, porque todavía hay otro problema en el horizonte, que es la denominada trama rusa del procés, que es otra causa que estaba inactiva, igual que la de Tsunami, hasta que se empezó a negociar la amnistía y que el juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, este martes se negó a amnistiar y envió al Tribunal Supremo. Y ahora será el Supremo el que tenga que decidir si se queda al caso o lo manda de vuelta a Barcelona. ¿Y con qué hechos probados se sostiene que hubo malversación en el procés? O sea, que hubo enriquecimiento personal, o que hubo traición a la patria en esa trama rusa, que son dos delitos, de nuevo, justo dos delitos, que no cubre la ley de amnistía. Se dice que no es amnistiable la malversación con un argumento que es un poco complejo. Básicamente lo que dice el Supremo es que, como no pusieron Puigdemont y los exconsallés de su bolsillo los gastos para el referéndum, se ahorraron un dinero. Por lo tanto, han obtenido como una especie de beneficio patrimonial a cuenta del dinero público. Es un poco complicado y, de hecho, una de las propias magistradas del Tribunal Supremo dice que es un argumento que no es lógico. O sea, que incluso dentro del tribunal hay discrepancias. Y sobre la trama rusa, pues lo que dice el juez es que los eventuales contactos de gente del entorno de Puigdemont con ciudadanos rusos, que tampoco se sabe como al 100% si eran enviados del Kremlin o simplemente gente que quería hacer algún tipo de negocio, pues dice que provocaron una amenaza real y efectiva a la integridad de España. Que eso, pues incluso está desmentido por la sentencia del Prusés, que, como recordaréis, dijo que toda la intentona soberanista del otoño del 17 no fue más que una ensoñación de Puigdemont y el resto de dirigentes para intentar negociar con el gobierno. Uriol Sule, compañero del Diario.es en Cataluña, muchas gracias por explicarnos todo esto. A vosotros. Saludo ahora a Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional. Hola, Joaquín. Hola, Juan Duque. ¿Qué tal? Joaquín, hemos escuchado durante los últimos meses a políticos, a jueces, a periodistas decir que Puigdemont tiene que ir a la cárcel porque lo que ha hecho es terrorismo. Y, sin embargo, ahora, desde que se ha caído todo esto, no veo un gran enfado ni grandes exigencias de dimisión contra el juez que, por un error, ha dejado sin juicio a alguien que es, según ellos, un gran terrorista. Desgraciadamente tenemos un poder judicial muy irresponsable en España. Los mismos jueces que un día dicen en Internet, en la televisión, en los medios de comunicación que es evidente que Puigdemont es un terrorista y que lo que está haciendo el juez es perfecto, al día siguiente pueden decir lo contrario sin que pase nada. En este caso concreto, la brigada tuitera de los jueces y la brigada mediática, los jueces de las asociaciones conservadoras, lo que están cargando estos días no es contra el juez García Castellón, sino contra el artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal, que es la que dice que más allá de un año hay que pedir prórroga para seguir investigando. Dicen que ese artículo no permite investigar a los corruptos, lo cual es un disparate, porque ese artículo dice que se pueden pedir infinitas prórrogas de seis meses, pero simplemente que cada seis meses el juez tiene que hacerlo. Luego, no están cargando contra García Castellón por cometer un error, sino contra la ley que García Castellón no ha cumplido. Bueno, pues todo en orden en el Poder Judicial Español. ¿Esto es habitual que pase? ¿Que alguien quede libre de juicio porque al juzgado se le ha pasado por un día prorrogar una investigación? Claro, yo creo que este asunto es todo muy turbio y en realidad aquí negligencias ha habido muy pocas. El juez estaba convencido de que estaba dentro del plazo porque dictó la providencia el día 30 y el plazo acababa el día 29, pero en algún acto le había puesto el plazo el día 29, con lo cual era interpretable y él podía interpretar que todavía estaba dentro del plazo. Entonces lo que ha habido es una interpretación de la Audiencia Nacional que ha dicho que ya estaba fuera del plazo. Igualmente la Audiencia podía haber dicho que estaba todavía dentro del plazo. Luego, lo que tenemos yo creo que no es precisamente una negligencia, sino otro tipo de cosas. Esto me lo tienes que aclarar. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, pues resulta que desde que el Tribunal Supremo ha decidido que no se aplique la ley de amnistía a los delitos de malversación de Puigdemont, pues en este momento Puigdemont tiene una acusación por malversación, es decir, por haber robado dinero público, según el Tribunal Supremo, que seguramente el Tribunal Supremo va a querer usar contra Puigdemont, pues tanto dentro como fuera de España. Y entonces a la acusación de malversación, que es algo que suena muy bien, decir Puigdemont se ha quedado con dinero, pues digamos se estropea si a la vez otros jueces lo acusan de terrorismo, porque puso un tuit a favor de que unos señores empujaran unos carritos dentro de un aeropuerto, que es lo que le acusaban, o de estar conchabado con una trama rusa. Entonces a la acusación Puigdemont se ha quedado con dinero, se estropea, si además se le acusa de que es un terrorista o de que está con los rusos. Luego yo creo que en algún momento alguien ha decidido que ya se había conseguido el objetivo de la acusación de terrorismo y que era un momento adecuado para levantarla y para que fuera de España, pues, tenga más fuerza la acusación de que ha robado dinero. Bueno, esto que dices, Joaquín, tiene su gravedad. En tu opinión hay una relación entre que aparezcan dos nuevas posibilidades de bloquear la amnistía de Puigdemont, que es esa acusación de malversación y lo de la trama rusa, hay una conexión entre eso y que desaparezca el caso de terrorismo. Claro, yo creo que hay una conexión evidente. Quien no quiera ver la conexión, pues, no entiende cómo funciona la justicia española. Evidentemente, las altas instancias judiciales españolas se han dado cuenta de que ya la finalidad de la acusación de terrorismo se ha cumplido y ahora mismo ya la acusación de terrorismo era más una molestia que otra cosa. Luego se ha encontrado una salida, fíjate que es una salida muy buena, porque dicen que ha habido un error de 24 horas, con lo cual nadie queda mal, y al mismo tiempo en ningún momento se va a ver obligada la audiencia nacional a decir lo que todos sabemos. Y es que el hecho de empujar unos carritos de supermercado contra alguien en un aeropuerto no es un acto de terrorismo y el acto de apoyarlo en Twitter no significa estar conchabao. Yo creo que, vamos, no cabe ninguna duda de que es una acción deliberada. ¿Y qué recorrido le ves a esos dos nuevos torpedos jurídicos contra la amnistía de Pustemón? A ver, yo creo que en este momento la trama rusa, pues, igual que el tema del terrorismo y del tsunami, son temas que molestan internacionalmente, son construcciones muy falsas, que todo el mundo, tanto en España como fuera, sabe que son burdas y en este momento están llamadas a desaparecer. En cambio, la decisión del Tribunal Supremo sobre la malversación, eso es el final de la ley de amnistía. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que ni siquiera tiene que dudar que la ley sea constitucional o no, sino que ha reconstruido la ley para decir que cuando el que malversa es un político, pues, no se le puede aplicar amnistía directamente. Y incluso viene a decir el Tribunal Supremo que la intención de Pustemón cuando convoca el referéndum es ahorrarse dinero. Pero, entonces, bueno, una vez que han dicho eso, ya no se le va a aplicar la amnistía en ningún caso a los líderes y a eso se van a agarrar y ya no necesitan otro tipo de construcciones más burdas. O sea, ¿tú crees que a corto plazo Pustemón no va a poder volver a España sin ser detenido? Yo creo que a medio y corto plazo Pustemón seguro que no va a ser amnistiado. No me cabe ninguna duda de que si Pustemón vuelve a España va a ser detenido y va a ser puesto a disposición del Tribunal Supremo. Eso no tengo ninguna duda. Y la única duda que hay es que dependiendo de cómo esté el momento político, pues una vez que esté a disposición del Tribunal Supremo, antes del juicio, el Tribunal Supremo podrá, que es lo más probable, determinar que espere ese juicio en la cárcel o podrá ponerlo en libertad. Pero de que va a ser detenido y puesto a disposición del Supremo, yo creo que a nadie le cabe ninguna duda. Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional, exletrado del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por tu análisis. Gracias a vosotros, Juan, un saludo. Y antes de marcharnos... Asesinatos, desapariciones y misterios que te tendrán en vilo. Las historias más impactantes con o sin resolución en podcast como Mimicidios. Únete a nosotros, bestias o caso criminal. El mejor true crime disponible en exclusiva en Podimo. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es barra promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es. En eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja. E Izaskun Pérez, el montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!